El día jueves y el día viernes 28 y 29 van a estar atendiendo en la localidad. La verdad que bueno, siguiendo un poco por ahí el objetivo de descentralización del gobierno provincial es que el Instituto Provincial de la Vivienda está recorriendo los diferentes territorios de la provincia. En este caso está llegando a la DELA con todo su equipo completo para atención al público. Vamos a repasar algunas de las gestiones que sí se van a realizar, digo, porque expectativas que había respecto a comunicación, respecto a nuevos planes o inscripciones, esto no se va a hacer, pero sí que se va a hacer durante estas dos jornadas. Viene por un lado la parte contable para regularizar todo lo que es el tema de las cuotas, que la gente se acerque para conocer cuál es la deuda que tiene, cuáles son las cuotas atrasadas. Si quiere adherirse al débito automático también lo puede hacer. Viene gente de la parte administrativa y legal para todo lo que es trámites de escrituración, cambios de titularidad de las viviendas, pero no se va a hacer inscripción. Recordemos que el IPAP ya realizó su inscripción y su relevamiento de datos de manera virtual durante el año 2020. Tampoco hay sorteo de viviendas, que es algo que la gente estaba preguntando. Solo es todo lo que sea trámite para quienes ya tienen adjudicada una vivienda. Bueno, y hablando de trámites, ¿cuál es la situación hoy por hoy de quienes son propietarios de viviendas insertas en programas del instituto? Digo, ¿hay mucha deuda? ¿Hay gente que tiene pendiente efectivamente la escrituración? Es decir, ¿la razón de la presencia tiene que ver también con alguna cuestión en especial? La realidad es que hay de todo un poco, ¿sí? Son diversas las situaciones y la razón en especial es la distancia que nosotros tenemos con la ciudad capital de Santa Rosa, ¿sí? Surgen diversos planteos por ahí a diario y, bueno, hay gente que si uno no cuenta con un vehículo propio es imposible a veces viajar a la ciudad de Santa Rosa porque no hay tantas opciones de transporte. Entonces, la cuestión pasa por ahí, de que la gente pueda tener el IPAP, pueda tener este organismo importante en la localidad para poder realizar todo tipo de gestiones y trámites. Es la realidad que nosotros tenemos y, bueno, que la gente lo que pedimos es que aproveche esta oportunidad y que se acerque. Ellos van a estar atendiendo en la oficina de empleo este jueves y este viernes de 10 a 18 horas. Y déjame aclarar también que la atención es por orden de llegada, ¿sí? No se necesita turno. Bien. Anabella, yo sé que la gente es muy ordenada. Seguramente en cada casa hay una carpetita que dice casa, IPAP o vivienda. Bueno, tiene que traer todo eso para, digo, de alguna manera abordar, más allá de lo que está en sistema, comprobantes de pago, cuestiones que ya ha avanzado en todo este tiempo, como para poder ser ágil también a la hora de sentarse en el escritorio con los funcionarios. Sí, el que tiene a mano la documentación y el que tiene toda la carpeta ordenada, eso estaría buenísimo. De igual manera el IPAP viene con todo su sistema, ¿sí? Se puede rastrear cuál es la cantidad de cuotas, cuál es... Si no se aclararon en el caso, por ejemplo, de que un vecino se quiera adherir al débito automático, en ese caso sí, tiene que acercarse con fotocopia de DNI y con la constancia de CBU que la puede emitir en el cajero automático. Pero después, bueno, ellos tienen toda la base de datos de la información, pero el que quiera acercarse con la carpeta, muchísimo mejor y muchísimo más sencillo. Bueno, vamos a reiterar, entonces, ¿todo se hace en la oficina de empleo? Sí, van a estar atendiendo este jueves 28 y este viernes 29 en la oficina de empleo, de 10 a 18 horas por orden de llegada. ¡Gracias!